Sentry vs White Lantern, Kyle Rayner Kyle Rayner es un hábil artista y miembro de alto rango de los Green Lantern Corps de la Tierra. Kyle es un talentoso artista, gráfico, lo que con su imaginación puede crear cualquier construcción con el anillo de poder, sea del Green Lantern Corps o de otra corporación. Por otro lugar, Sentry, quien se convirtió en un superhombre con poderes de un dios prácticamente, al ingerir un suero experimental, Sentry posee grandes capacidades que lo hacen un ser indestructible, pero no imposible de vencer. Sus poderes pueden representar un problema para cualquier oponente, pero en este caso, Kyle Rayner, con el poder de la Linterna Blanco, ¿podría hacerle frente? Cuando un portador obtiene el anillo de los White Corps, obtiene un cierto grado de omnipotencia única. Kyle Rayner, al dominar este poder de un anillo complejo y poderoso, tiene la capacidad de otorgar vida, construcciones y factor de curación. En un enfrentamiento con el Sentry, ¿quién gana? Bien, los poderes del Sentry, además de vuelo, superfuerza, durabilidad, es su inmortalidad y manipulación de la materia misma lo que lo hacen un oponente duro de enfrentar. En este combate, luego de un par de puños dados entre ambos personajes, considero que Kyle Rayner, con el anillo de los Linternas Blancos, podría tener ventaja, debido a que posee el poder de la entidad de la vida y ecuación de la vida, en la cual Kyle puede revertir hasta la realidad misma. No subestima al Sentry, este último es veloz y sabe usar sus poderes. Hay muchas probabilidades de que si toma rápido la pelea, pueda que sea el vencedor.